méxico se está convirtiendo en la nueva china los extranjeros se están mudando a méxico y las empresas también porque está ocurriendo esto en este vídeo veremos las implicaciones económicas de este fenómeno migratorio hacia el país azteca y te contaré cómo invertir en méxico para beneficiarte de la transformación económica que está a punto de vivir dame un me gusta si te interesa y empecemos en este paseo que llevamos recorriendo varios países de latinoamérica acabamos nuestro tour en méxico méxico es un país que teníamos muchísimas ganas de conocer en berlín hicimos muy buenos amigos mexicanos nos encanta la comida y nos hemos visto todas las series mexicanas de netflix que hay la verdad que cuando llegamos a ciudad de méxico si bien es una increíble metrópoli pensábamos que íbamos a encontrar más ambiente tradicional mexicano aunque quizás esa expectativa en sí no tenía mucho sentido porque si lo pienso no puedo esperar ir a madrid y ver a gente bailando sevillanas por las calles como símbolo de lo español pero aún así hablando de este tema con algunos mexicanos sí que se está experimentando un problema de gentrificación en méxico una gentrificación que está siendo alimentada por un flujo de extranjeros principalmente estadounidenses y europeos que buscan una mejor calidad de vida y oportunidades económicas esto ha llevado al aumento de los alquileres y precios de las viviendas en ciudades mexicanas lo que afecta negativamente a los residentes locales que ya les resulta difícil mantenerse en sus lugares de origen incluso para nosotros muchos precios nos parecían similares a los de chile que ya es mucho decir y es que ahora al otro lado de la frontera en eeuu están acentuándose los problemas económicos y sociales que ya vienen gestándose desde los años 80 y el crecimiento de los precios como de las viviendas no se ha reflejado en el aumento de los salarios para la mayoría de los estadounidenses y esto ha llevado a un éxodo masivo de migrantes hacia el país vecino méxico donde encuentran oportunidades y una calidad de vida mucho más atractiva sin embargo ya sabemos de los conflictos migratorios que hay entre los dos países existe una desconfianza mutua entre méxico y eeuu ya que el gobierno estadounidense acusa al gobierno mexicano de ser responsable de algunos de sus problemas mientras que méxico se resiste a ser considerado como un protectorado o una colonia estadounidense méxico se le respeta no somos un protectorado de eeuu ni una colonia de estados unidos méxico es un país libre independiente el fenómeno de migración hacia méxico ha estado en tendencia desde hace ya algunos años y ha aumentado desde la pandemia eeuu ha experimentado inestabilidad económica polarización política y desigualdad lo que ha llevado a muchas personas a buscar una vida más estable y atractiva en méxico y a pesar de que méxico también tiene sus problemas la migración de ciudadanos estadounidenses hacia el país ha aumentado significativamente muchos empresarios e inversionistas están protegiendo sus activos y negocios en méxico debido a la incertidumbre económica global y al posible cambio en la estructura de poder mundial de que ya deje eeuu desde la primera potencia del mundo así que méxico se ha vuelto atractivo para muchos extranjeros debido a su crecimiento económico emergente y a su alta calidad de vida un país culturalmente muy rico muy buen clima gente majestima muy buena comida y especialmente para un estadounidense muy buenos precios los nómadas digitales eligen méxico como de los destinos predilectos para vivir también además la posibilidad de trabajar de forma remota ha llevado a más personas a mudarse a méxico en busca de un ambiente más tranquilo y costeable la verdad que no hay que olvidar que esta afluencia masiva de extranjeros con mayor poder adquisitivo genera un fenómeno de gentrificación que no siempre es bueno para los locales crees que los extranjeros generan empleo y oportunidades o dirías que afectan negativamente a los locales por aumentar el costo de vida te leo en los comentarios este fenómeno migratorio que está ocurriendo hacia méxico especialmente de eeuu cruzando la frontera hacia abajo viene gestándose desde ya hace algunos años como te decía y aunque la economía y los bienes como las casas en eeuu han estado en aumento los salarios no han seguido el mismo ritmo y si el sueño americano todavía atrae a muchos migrantes que buscan una mejor vida en eeuu pero lo que está pasando ahora es interesante resulta que hay una migración contraria de estadounidenses hacia méxico y parece que méxico está ofreciendo oportunidades y una mejor calidad de vida que está atrayendo a más y más extranjeros y especialmente estadounidenses primero porque los precios en eeuu se están volviendo insostenibles para muchas familias entre 2020 y 2022 casi 900 mil personas dejaron las grandes urbes en eeuu para irse a otros lugares más económicos lo que suponen cifras de máximos históricos por otra parte no es que eeuu se convierta en un país pobre de la noche a la mañana pero está perdiendo atractivo para muchos inversores y es posible que estemos al principio de lo que rey dalio llama el nuevo orden mundial donde la gran superpotencia que ha sido eeuu está empezando a perder su estatus y es por eso que muchos estadounidenses están buscando seguridad y estabilidad en méxico donde encuentran oportunidades para invertir y un ambiente favorable para los negocios cuando pasamos por oaxaca me enteré de que están haciendo una carretera nueva para llegar a la playa en puerto escondido y los principales compradores de las casas allí que sí o sí se van a revalorizar después de esa carretera son estadounidenses y canadienses de hecho con toda la crisis que hemos tenido en la cadena de suministros durante la pandemia se ha visto que méxico es el país perfecto para sustituir a china en ser la nueva fábrica del mundo resulta que eeuu impuso un arancel del 25 por ciento a los productos importados de china lo que hizo que los productos chinos fueran más caros para los empresarios estadounidenses y esto afectó a diferentes productos como los neumáticos para aviones partes para fabricar pulpa de celulosa baterías entre muchísimos otros más y como resultado el comercio entre ambos países se redujo en un menos 8.5 por ciento en el comercio de china hacia eeuu y un declive del menos 26 por ciento en la dirección opuesta además esta guerra comercial ha cambiado la lista de socios comerciales más importantes de eeuu con canadá y méxico ocupando los primeros lugares en lugar de china pero eso no es todo china también ha enfrentado otros desafíos aparte de la guerra comercial la pandemia del cobit y las interrupciones en las cadenas de suministro también han tenido un impacto significativo en el comercio internacional hubo escasez de productos retrasos en la producción y congestión en los puertos lo que elevó las vulnerabilidades de las cadenas de suministro globalizadas y generó preocupación sobre la necesidad de buscar alternativas más cercanas y seguras en medio de todo esto méxico ha surgido como un país atractivo para la reubicación de la manufactura y claro si bien la mano de obra sigue siendo mucho más barata en china los costes de tener que traer la producción a través del océano pacífico versus cruzar una frontera terrestre en el país vecino pueden llegar a compensar esa diferencia y es que en méxico tiene una ventaja que nadie más aparte de canadá tiene su frontera con eeuu a pesar de los desafíos en infraestructura y algunas percepciones negativas en cuanto a la seguridad mexicana las mismas empresas chinas están estableciendo parques industriales en méxico como el hofusan industrial park en el estado de nuevo león y además de las empresas chinas también otras compañías de japón corea del sur y eeuu también han establecido operaciones de manufactura en méxico como la famosa gigafactory de tesla y es que la razón por la que méxico es tan atractivo como destino de manufactura se debe también a otros factores tiene una infraestructura industrial desarrollada costos laborales relativamente bajos y la eliminación de aranceles gracias a acuerdos comerciales como el tratado entre méxico eeuu y canadá y aunque todavía por supuesto hay desafíos por enfrentar se puede ver un crecimiento notable de la industria manufacturera de méxico especialmente en el norte del país y esto está transformando la economía y ha creado un sistema beneficioso tanto para el país como para empresas extranjeras entonces como inversores que somos no nos querríamos perder la oportunidad de que nuestros ahorros se beneficiarán también del crecimiento de este maravilloso país si estás invirtiendo desde españa o cualquier otro país de europa tienes el tf x trackers m si hay méxico ucic y tier con unas comisiones del 0.65 por ciento al año este tf ha tenido una rentabilidad muy interesante quitando el año de la pandemia de un 32% en 2021 3% en 2022 y 23% en lo que llevamos de año números que sólo estábamos acostumbrados a ver en empresas estadounidenses es espectacular así que si quieres invertir en este tf lo puedes hacer a través de trade republic y si estás invirtiendo desde el mismo méxico o desde cualquier otro país de latinoamérica te invito a que le eches un vistazo a este tf el franklin fuzzi méxico y tf símbolo tíker f lmx con unas comisiones de un 0.19 por ciento un muy buen precio para un mercado emergente como méxico puedes comprarlo a través de la plataforma happy y otro de tf interesante es el ayshares msi en méxico y tf símbolo tíker y w w disponible en happy y en racional también para los chilenos pero tiene unas comisiones un poco más altas de un 0.50 este último tf ha tenido un rendimiento de un 12% a un año un 30% en los últimos tres años y desde su creación ha tenido un 8% de media ten en cuenta que siempre tomamos de referencia el 10% de media del sp500 y aquí para ser un mercado más arriesgado y con menores datos históricos estamos acercándonos a ese 10% increíble así que invertir en méxico es atractivo por todas estas razones debido a su ubicación estratégica infraestructura industrial costos competitivos acuerdos comerciales favorables y un potencial de crecimiento increíble así que estas razones hacen de méxico un mercado a considerar para aquellos que buscan exposición a nuevos jugadores importantes en la economía mundial y aprovechar las oportunidades para hacer crecer también nuestro dinero si quieres ver qué otras economías emergentes puedes incluir en tu portafolio te animo a que veas este vídeo que te dejo aquí te voy hasta pronto chao